El Derecho de las Víctimas 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 Principalmente que es algo que tenemos, no podemos dejar olvidado por parte de las personas acusadas de un delito que se les presume inocentes, incluso también en cuanto hace a su deuda posible por la reparación del daño. ¿Esta reparación del daño sustituye una pena corporal? Por ejemplo, me decía Maestro Campos, en el ámbito penal es donde funciona, un robo, un fraude, un asesinato también. Así es, debemos de partir que esta reparación del daño no solamente es un tema monetario, sino también esta reparación del daño también comprende otras penas, otros conceptos que pueden ser hasta un daño moral. Entonces, depende ya de la víctima o del asor jurídico que justifiquen hasta cuánto se puede justificar monetariamente esta reparación del daño para que un juez entonces la fije. Y en este caso, yo no estoy de acuerdo de que se vulnera la presión de inocencia del imputado. Toda vez, mucho hemos hablado, los espacios han hablado respecto a si los imputados tienen derechos, ya sabemos que los imputados ahora enfrentan los procesos fuera de la cárcel, pero ¿qué pasa con la víctima? A la víctima se le ha dejado en un total estado de indefensión. Y es justamente esta providencia la que podemos utilizar para garantizar esta reparación del daño durante todo el procedimiento penal. Sí, incluso se dice que los derechos humanos se han creado para proteger a los presuntos delincuentes y no a las víctimas. ¿Esto vendría también a cubrir esos derechos humanos de los que hablábamos para los presuntos delincuentes y las víctimas? Los derechos humanos operan por ambas personas de forma paralela. Tienen que respetarse los derechos humanos tanto de las víctimas como así de los imputados. Evidentemente, hay dos derechos principales que los imputados tienen que las víctimas no. Que es el derecho a no declararse en su propia contra, que es el no autoincriminación, y el derecho a la presunción de inocencia. En este caso, no existe un derecho a presunción victimal. Se les da el carácter desde el mismo momento que se ostentan como tal, que es algo que debe verificarse posteriormente. Y es entonces que ante esta colisión de posibles derechos, que es la reparación del daño y presunción de inocencia, el juez tiene la obligación de ponderar esa situación para poderlo aplicar, cosa que no está sucediendo. No hay una ponderación, simplemente, pues, sí o no, una forma arbitraria para concederlas o no concederlas. A veces las conceden vulnerando derechos del imputado y a veces las no conceden vulnerando derechos de las víctimas. Lo que tiene que hacer un efectivo trabajo es verificar los derechos de ambas partes y que ambos sean respetados, precisamente con la labor que nosotros debemos hacer también como defensores, ya sea de las víctimas o de los imputados. Mejor ejemplo, la balanza de la justicia, ¿no? Así es. Usted recientemente en su despacho tuvo un asunto de esta naturaleza. ¿En qué consistió? Así es. Fíjate que nosotros solicitamos, primero que la víctima solicitó al Ministerio Público, respetando a esta figura del Ministerio Público, que solicitar ante un juez de control esta prevencia precautoria, derivado que existían datos de pruebas suficientes para establecer que había un daño y que el imputado iba a ser responsable de repararlo. ¿De qué imputaban al presunto delincuente? De un fraude. Es un tema patrimonial. Sin embargo, el Ministerio Público, la Fiscalía no quiso y nosotros nos vimos en la necesidad de ir ante un juez de control. Nosotros pedimos a esta audiencia, que eso es importante, porque esta figura no la teníamos antes en el sistema tradicional. Es decir, hoy en día la víctima puede acudir ante un juez de control, ante cualquier vulneración de su derecho humano, ya sea de defensa adecuada por el imputado o también de la víctima, ¿no? Para que se haga una correcta justicia en favor. Fuimos a una audiencia de control y el juez de control resolvió en negativa, darnos esta providencia precautoria. Diré algo que el Ministerio Público se opuso a nuestra petición. Sin embargo, apelamos esta resolución y efectivamente se resolvió en una sala penal la primera resolución en favor, en donde se decretó revocar la determinación del juez de control y se concedió esta resolución para inmovilizar cuentas tanto del imputado como también de la empresa. En el caso de un secuestro, ya capturaron a los presuntos delincuentes, a los presuntos imputados, ¿cómo solicito ahí la reparación del daño? La reparación del daño como tal, como una condena, como una resolución final, solamente se puede solicitar a través del procedimiento ordinario, es decir, en este caso sería en una audiencia intermedia, y finalmente se va a conceder en la sentencia definitiva para que en el procedimiento de ejecución se haga efectiva. La providencia precautoria, a diferencia de este procedimiento que es algo largo y tedioso, es la finalidad de garantizar que esa reparación se vaya a pagar. Es decir, en el caso, ya sea secuestro, fraude o cualquier circunstancia donde merezcas una reparación del daño patrimonial, puedes tú solicitar ese embargo de cuentas o de bienes para garantizarlo. Queda pendiente, todavía no es tuyo, no te lo puedes ejecutar, pero queda pendiente como una forma también de presionar a las personas imputadas por un delito en que se pueda, antes de acudir hasta el procedimiento ordinario y dictar una sentencia, llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces, para determinados delitos, no así secuestro o homicidio o cualquiera de los que están catalogados como grave o depresión preventiva oficiosa. ¿Y quién fija la cantidad económica? ¿Cómo se llega a ese acuerdo de la cantidad? Esto lo fijas a través de datos de prueba que pueden ser dictámenes periciales, por ejemplo, en materia de contabilidad o de evaluación. Entonces, diría que las partes van a debatir en una audiencia, van a demostrarle al juez y justificar hasta qué monto han podido justificar esta reparación del daño, para que el juez entonces valore a las partes. Esta audiencia también es importante mencionar que no es necesaria la presencia del imputado en esta audiencia. Se ha criticado mucho, expertos van a comentar que efectivamente el imputado tiene derecho a estar en esa audiencia. Sin embargo, los que estamos pro-víctimas, estamos en el sentido de que no se le puede citar al imputado a esta audiencia porque se le pondrá sobre aviso de que va a ir a una audiencia en donde seguramente se va a resolver embargarle algún bien o una cuenta bancaria. Claro. ¿Lo ponen de sobre aviso? Así es. Un chivatazo. Es lo que mencionan. Sin embargo, yo considero que también es pertinente respetar esos derechos, que como les había mencionado, existe una balanza. Y si nosotros nos vamos solamente por el lado de una de las partes, ya no hay víctima o imputado, esa balanza va a perder su efecto. Por lo tanto, sí, yo considero que sí es importante la presencia, si no del imputado, de una persona que defienda sus derechos, que en este caso es un abogado defensor, aunque sea exclusivo. Ahora, dice, es que puede ponerlo sobre aviso que va a perder su dinero, pero ¿quién te va a decir que va a cometer esa conducta? La tenemos que respetar porque hay una regla de trato procesal, que es lo que establece nuestro máximo tribunal, que es debemos entender que debemos partir desde el punto que no vamos a realizar ese tipo de conductas. Lo digo porque lo tenemos que tomar en consideración, porque si bien es cierto, podemos estar a favor del imputado, también estamos a favor de la víctima. Y tenemos que adelantarnos a las posibles resoluciones. En caso de que se celebre esa providencia precautoria sin presencia de la otra parte, es posible que se reponga el procedimiento y por lo tanto se liberen las cuentas y se pierde todo el efecto de la razón de ser de las providencias. Y en caso de que el imputado no tenga cuentas, no tenga bienes, ¿cómo se procede? Ahí sí, efectivamente, es un tema bastante difícil, pero lo cual va a poder argumentar para la víctima, para el Ministerio Público, para que el caso de que este imputado se lleve a una audiencia para que se vincula al proceso, que efectivamente existe un riesgo del imputado de que se pueda sustraer, derivado de que no tiene ni cuentas bancarias, ni tampoco bienes con qué puede responder. Es decir, también en el caso de que el imputado no tenga suficientes bienes, también se puede utilizar esto en favor de la víctima o puede ser un instrumento más para el Ministerio Público para justificar en audiencia que ese imputado existe un riesgo de que no pueda garantizarse su presencia durante todo el proceso. Y entonces se le puede dictar alguna medida mucho más fuerte, mucho más grave durante todo el procedimiento como medida cautelar. ¿Sería castigar nuevamente a los pobres? En mi consideración, sí. Porque precisamente no... Y lo dice la ley. No necesariamente porque no tengas la solvencia económica para poder justificar una reparación del daño, con esa tengas que perder la libertad. Entonces, al contrario. Lo que yo creo es que, si bien es cierto, no tiene bienes para poderlos garantizar, hay otros medios para hacerlos garantizar. Y en este caso, el enfrentamiento procesal. Vaya, qué interesante. Maestro Campos, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Paco. Y buenas noches. Buenas noches. Doctora Rafa Zan, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya escuchó usted a los expertos. Los presuntos delincuentes ahora pueden garantizar la reparación del daño a sus víctimas mediante las providencias precautorias. De eso hablaron ellos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos recontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches. No, no. No. ¡Dios! Gracias.